Música 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 y sabes cobrarte por tu solidad y más solita y nunca dices que escuchiste amor a la primera vez ¡Vamos! 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 Alguien te ha estimado sin un brazo o un mundo si no es tu brazo y nunca dices que escuchiste amor a la primera vez y es que escuchaste amor a la primera vez y nunca dices que escuchaste amor a la primera vez ¡Vamos!